¿Cómo están? Les saluda Verónica Chávez, Viceministra de Promoción de Exportaciones e Inversiones del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Hemos creado este espacio virtual para poder conectarnos con los usuarios y despejar ciertas dudas que nos llegan por correo electrónico y por Twitter. Hemos escogido el día de hoy cuatro preguntas recibidas y el tema a tratar va a ser de inversiones. La primera pregunta es de Jimmy Navarrete Martín. Camaronero, tengo una empresa que se ha desarrollado muy bien en el Ecuador y tengo planes de ampliar las líneas de producción con miras a la exportación. ¿Cuáles son los requisitos para aplicar un contrato de inversión en cuanto a presupuesto y cuál es el monto mínimo que se debe tener? Jimmy, quiero felicitarte por tus logros como camaronero y apostar por invertir aquí en el Ecuador. El sector camaronero es el primer sector de exportación no petrolero y genera 100.000 empleos entre directos e indirectos. Está dentro de los sectores priorizados para invertir. El monto mínimo de inversión es de un millón de dólares. El primer año se debe invertir 250.000 dólares. Dependiendo de la zona donde estés ubicado tu empresa, la exoneración del impuesto a la renta y el impuesto a la salida de divisas puede ser de 8 hasta 12 años. Espero haber respondido tu consulta, Jimmy. La siguiente pregunta es de Yanela Lindau. Quisiera saber qué tipo de empresas pueden suscribir un contrato de inversión? Yanela. Todas las empresas pueden inscribir un contrato de inversión siempre y cuando pertenezcan a los sectores priorizados. Te voy a nombrar un poco de los sectores. Tenemos agroindustria, alimentos procesados, productos del mar, farmacéutico, sector de construcción, metal mecánico, turismo, servicios logísticos, entre otros sectores. El monto que requieres es de un millón de dólares y el primer año invertir 250.000 dólares. La siguiente pregunta es hola, mi nombre es Luis Holguín. Cuando se habla de exoneración del pago del impuesto a la salida de divisas, ¿sólo es para la importación de bienes de capital? También aplica para la materia prima, aplica a todos los bienes que vayas a utilizar en el proyecto de inversión, en el arranque de tu proyecto de inversión. Esto siempre y cuando el monto que vayas a exonerar no supere tu monto invertido en propiedad, planta y equipos. Espero haber despejado tu duda. La última pregunta es de Aidy Díaz. ¿Existe algún tipo de riesgo al suscribir un contrato de inversión en el Estado? No existe ningún riesgo, Heidi. Más bien, lo que haces es blindarte jurídicamente y que se respete la exoneración del impuesto a la renta y la exoneración de divisas durante el periodo que estés realizando tu inversión. Dependerá el monto de inversión, evidentemente, de los años que vayas a exonerarte, pero acogerse el contrato de inversión no te implica ningún tipo de riesgo. De hecho, si se te presenta algún inconveniente al momento de ejecutar la inversión, tú puedes solicitar una adenda o pedir la cancelación del contrato. Hemos terminado con las cuatro preguntas escogidas el día de hoy sobre el tema de inversiones. Vamos a continuar receptando preguntas en las redes sociales, en nuestros correos electrónicos y cada una de las autoridades que formamos este gran ministerio tomaremos contacto con ustedes para poder despejar sus dudas. Un abrazo para todos.